Comenzamos en la siguiente nota con el doctor Emilio Lanari, presidente del Club Regatas Corrientes. Se viene un nuevo desafío con la participación de regatas en la Liga Nacional de Básquetbol y otros temas más abordamos en esta nota. La verdad que gracias por todos los comentarios, un año muy especial, el último de mi periodo también presidencial, y la verdad que con un club bárbaro, estoy contento. Regatas es mi casa y cuando uno está cómodo en su casa y la siente como propia, la vive todos los días, yo estoy muy contento con todo lo que hemos hecho. En el lugar donde hemos puesto a Corrientes y a Regatas, en el concepto nacional e internacional, y ahora alargando la duodécima edición de la Liga Nacional, con un equipo que a mí me entusiasma de sobremanera, donde tiene una mezcla de experiencia y juventud, y sobre todo en la experiencia, tiene muchísimos campeonatos, sobre los hombros de Pablo Quintero, de Javier Martínez, de Martín Leivo. La ambición, en el buen sentido, de Escala y de Espinoza y de Sainz, la experiencia de Aguiar, que viene ahora después del premundial. Así que creo que hemos hecho un equipo que realmente es competitivo, que va a dar que hablar. Hay que afrontar un torneo largo, con muy buenos equipos, pero creo que los correntinos van a poder disfrutar de la mejor versión de Regatas, una versión aguerrida, con fuerza, y espero que comunique eso al público, y que ocupen el público en los cumpleaños, como siempre. Un equipazo, como vos decís, que la gente va a poder ver dentro de la cancha, pero a vos, además, te acompaña un equipo durante todos los días del año aquí en el club. Sí, yo creo que la fortaleza de esta institución es tener un grupo que viene trabajando hace más de 10 años todos juntos, con las renovaciones lógicas que se van dando, y con objetivos muy claros y a largo plazo, que tiene que ver con lo institucional y con lo deportivo. Hemos alcanzado todos los objetivos y seguimos soñando por mucho más, y un nuevo torneo de la Liga sería un sueño diseñar. ¡Suscríbete al canal!